El libro de Esdras En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Eufrates Dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos En lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios, con los impuestos de la región del otro lado del río Destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo Alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido Y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel Y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad Celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios Para la dedicación del templo, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos Y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos Conforme al número de las tribus de Israel El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas Según el orden que les correspondía Conforme a la ley de Moisés Los israelitas que habían vuelto de la cautividad Celebraron la Pascua el día 14 de abril Todos los sacerdotes y los levitas Se habían preparado para celebrarla y estaban puros Inmolaron, pues, la víctima pascual Para todos los que habían vuelto de la cautividad Para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Vinieron a verle su madre y sus hermanos Pero no podían acercarse hasta él A causa de la muchedumbre Y le avisaron Tu madre y tus hermanos están afuera Y quieren verte Pero él les respondió Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios Y la obedecen Gracias por ver el nombre del Señor Gracias por ver el nombre del Señor Gracias por ver el nombre del Señor